un saludo amigos y bienvenidos a hoy te hablo de yo soy ángelo y este es el primer vídeo de una serie épica que nos llevará en un viaje gráfico a través del tiempo comenzando con el año 2010 en cada episodio exploraremos los juegos que fueron punteros gráficamente marcando tendencia y redefiniendo el estándar de calidad haciéndonos sentir dentro de una película interactiva nos mostraremos con la mejor calidad posible sin alterar el espíritu del juego usando sólo mejoras en resolución y frame rate sin mod sin alteraciones y utilizando las versiones originales en lugar de remakes por remaster veremos cómo ha evolucionado lo visual en los videojuegos en los últimos 14 años y recordaremos algunas joyas olvidadas la lista no tiene orden específico ni límite de juegos sólo incluiré los que definieron un hito técnico en lo gráfico no verá juegos de nintendo wii ya que aunque eran hermosos artísticamente no fueron punteros en el apartado técnico ahora sí vamos al top pero espera antes de continuar sabías que el 80% de los que ven este canal no están suscritos y me pregunto por qué si estás viendo este vídeo es porque te gusta mi contenido así que me harías un gran favor si le das al botón de like y suscribir y además se activan la campanita mucho mejor recuerda que es completamente gratuito y me estarás ayudando un montón y además de eso puedes tomarlo como tu buena acción del día para que cada vez estés más cerca de la gloria e iniciamos el recorrido con assassin's creed brotherhood y es que en esa época assassin's creed la verdad es que estaba rompiendo todos los moldes en cuanto a temas técnicos y brotherhood es para mí quizás el que más se marcó una diferencia porque creo que fue el primer port a pc que realmente ubisoft se tomó en serio y que explotaba las capacidades de los peces de la época si bien era un juego que salió para xbox 360 y playstation 3 era empecé donde podía sacar el máximo provecho evidentemente a día de hoy podemos verlo a la máxima calidad posible a una gran tasa de frame debido a que podemos jugarlo con facilidad a las resoluciones 4k o 120 fps sin embargo esa intro inicial el modelado de personajes el mundo abierto la libertad y la destrucción que el juego poseía con la cantidad de npcs creo que fue uno de los juegos gráficamente de verdad más impactantes de 2010 que pues muchos de nosotros veníamos siguiendo en su momento y como pueden ver es un juego que a pesar de todos los años que ha tenido hoy se sigue manteniendo completamente vigente y la verdad todavía se hace bastante apetecible a los ojos si hay algunas técnicas y algunos efectos que evidentemente han envejecido lo podemos notar pero yo creo que assassin's creed ha mantenido el digamos tirón del tiempo y de esa forma a día de hoy sigue siendo uno de los mejores juegos gráficamente hablando de 2010 y déjenme decirles que vamos a estar viendo una gran cantidad de juegos en 2010 porque no sabían lo que me estaba metiendo y es que ese mismo año sale red dead redemption el cual evidentemente para muchos uno de los portentos gráficos más importantes que había en la época ese vasto mundo abierto esas digamos a sabana esa llanura del oeste no esos atardecer el tren la gran digamos fauna en la vegetación que además interactuaba con el personaje los modelados era de verdad un gran trabajo que hizo roxar aquí demostrando por qué eran los mejores y como han visto ya en el juego anterior y como podrán evidenciar en este un patrón que vamos a ver bastante seguido en esta lista quizás es un poco la forma de iluminación la paleta de colores pero sobre todo lo que son los personajes entonces se dan cuenta de que a pesar de todo pues los personajes tienen un look bastante particular muy típico de la época donde pues un poco la piel todavía no se podía representar de una manera muy precisa sin embargo este juego era el top de lo que podíamos ver en ese momento y puedo decir sin lugar a dudas que red dead redemption es uno de los juegos más espectaculares que salieron en aquella época y que aún a día de hoy no tenemos manera de jugar oficialmente en pc así que bueno esperemos que rector se ponga las pilas con esto y nos permita disfrutarlo prontamente pero eso no quiere decir que todo se trata de mundos abiertos porque si hubo un juego que nos hizo sentir la claustrofobia fue metro 2033 un juego que realmente revolucionó muchos aspectos en lo que es el apartado gráfico un juego creado por un estudio ucraniano que bueno la verdad que estos estudios le han puesto mucho corazón y con motores propios además y metro no es la excepción metro en un juego que en aquella época necesitaba un pepino de pc para poderlo mover porque es que la calidad gráfica los juegos de luces los modelados y la textura texturización era absolutamente soberbios e impresionantes miren ustedes lo ven a día de hoy y todavía es un juego que aguanta claramente el nivel porque tiene una calidad de realmente soberbia pueden evidenciar como las luces que generan sombras son interactivas como va interactuando con el humo como da toda esta percepción de claustrofobia en la que tenemos en el juego y como pues todo se ve realmente muy bien lo que es en el agua lo que es durante la la el movimiento de las luces la verdad es que la gente que hizo este juego pues hizo un trabajo enorme fíjense todos los pequeños detalles y la gran cantidad de geometría que tiene metro 2033 sigue siendo día de hoy uno de los títulos desde mi punto de vista más rompedores de 2010 superando a varios de esta lista a pesar de que bueno vino un poco de la nada con un estudio desconocido al menos desde el punto de vista técnico logró marcar un hito bueno y en este caso tengo que decir que lamentablemente tenía que usar un vídeo de youtube porque las siete horas de gameplay que grabé no grabó nada se grabaron a negro pero no quería dejarlo pasar de todas maneras y no es otro que final fantasy 13 más allá de lo que cada uno pueda pensar del gameplay del juego no cabe duda que square enix y algo sabe hacer es el apartado técnico y este juego no fue la excepción aunque decepciona muchísimos en términos de gameplay lo que es el apartado técnico es absolutamente genial claro es un juego bastante pasillero y esto le permite digamos explotar y explorar aún más lo que era el apartado gráfico concentrándose en los personajes que tenían un modelado espectacular y en los escenarios que por ser tan pequeños permitía tener una gran cantidad de detalles hay muchas cosas que se le pueden criticar a final fantasy 13 pero creo que el apartado técnico es uno en el que no podemos ni siquiera tocarlo porque es uno de los más espectaculares final fantasy que habían salido hasta la época aunque ya hoy pues han sido superados por razones evidentes creo que final fantasy tiene un lugar importante en el 2010 y bueno un estudio que cada vez que saca un juego siempre está allí innovando tecnológicamente es sin duda remedie y con a la wake no sería diferente y este fue un juego que fue un abanderado de la xbox 360 en su momento donde se utilizó muchísimo para mostrar las bondades y las capacidades de la consola y es que hoy evidentemente alan wake es un juego realmente hermoso y empecé en lo es aún más con textura aún más definida y que bueno la verdad es que están como adelantadas a su tiempo además de los juegos a pesar de que quizás algunos elementos han podido pues envejecer un poco se sigue viendo enormemente bien con grandes paisajes neblinas juego de luces impresionantes texturas como ya dije de altísima resolución y un sistema que conjuga muy bien lo que son las luces y las sombras quizás los modelados son un poco rústicos a día de hoy y que es un juego que es digamos pequeño en términos de tamaño y de lo que puedes explorar aún así sigue viéndose muy pero que muy bien además toda esa vegetación le sienta enormemente bien a un juego que sin duda marcó en aquel momento lo que remedie era capaz de hacer cuando se hablaba pues de juego para esa generación a día de hoy nuevamente este es un juego que vas a poder disfrutar enormemente bien en cualquier pc porque el juego se sigue viendo increíblemente bien se juega muy bien a grandes resoluciones y a unas tasas de refresco muy pero muy buenas call of duty es uno de esos juegos que muchos aman y otros odian pero si algo nadie puede quitarle es que cuando aparece cada año siempre estamos a la expectativa de ver el avance técnico y call of duty black ops fue uno de los juegos técnicamente más avanzados de 2010 era un juego en primera persona que combinaba todo una gran digamos área no diferentes niveles muy diferenciados entre sí que nos permitía ver cómo las luces interactuaban con los personajes como el realismo de las armas el sonido y todo lo que era el apartado técnico era de primera es uno de los de los juegos de call of duty realmente más intensos y donde se exploran más escenarios por así llamarlo diferenciados entre sí ya que hay muchos viajes en el mundo y pues todo esto siempre acompañado de una iluminación muy buena de efectos de tiempo de aquí tenemos este escenario con lluvia pueden ver como el agua cae y todos los detalles realmente muy cuidado muchas cosas se le pueden criticar a call of duty pero no su apartado técnico y bueno un juego que definitivamente nos dejó que ver todo solo con comenzar en aquella época y sobre todo porque estaba corriendo en una playstation 3 fue god of world 3 y es que este juego nos ponía literalmente ya al inicio encima de un titán y estábamos peleando sobre un titán contra poseidón o sea era una cosa absolutamente loca con zoom y que nos permitían ver la dimensión del titán el que estábamos y donde nosotros éramos un pequeño punto en el mapa sobre este gigantesco personaje que se movía y que iba cambiando todo el escenario y por el cual nosotros pues nos íbamos moviendo y así era de espectacular absolutamente todo el juego creo que no ha habido un god of war ni lo más reciente que tengan digamos ese nivel de epicidad no porque bueno hemos tenido historias más íntimas que son realmente muy buenas pero nada así como este nivel uno de glorificación de la violencia pero al mismo tiempo donde debiéramos a un kratos tan brutalmente recreado y un juego que no puedo dejar pasar que para mí también es un portento técnico usando el motor un real además en esa época en el mass effect 2 un juego que evidentemente aquí les voy a mostrar únicamente el inicio del juego porque jugarlo todo me llevaría bastantes horas pero ya aquí podemos ver y presenciar lo que era la calidad del juego con unos modelados muy bien conseguido y que también fue un abanderado de microsoft con la xbox 360 porque era un juego que inicialmente estaba exclusivamente en dicha plataforma y bueno es que era para sacar pecho teníamos a una bayouware en el top de su juego que nos estaba mostrando uno de los juegos más punteros en lo que se refiere al sistema de juego pero también en el apartado técnico la verdad es que todo apuntaba sobremanera teníamos un juego que aunque hoy lo podamos ver un poco raro en las animaciones el modelado de los personajes era realmente muy soberbio estaba muy bien conseguido todas las armas los personajes los enemigos estaban modelados con una gran exquisitez y todo el ambiente que rodeaba el juego estaba muy bien recreado las texturas del juego considerando la época estaba muy bien y aunque hoy en día tenemos una leyenda rendición que mejora evidentemente muchos aspectos no se le puede quitar el mérito que tiene más efectos en el momento de salida ya que realmente nos permitía explorar una gran cantidad de planetas muy diferenciados entre ellos todos con una gran calidad gráfica y que pues simplemente podíamos reconocerlo al entrar porque su variedad digamos gráfica no los permitía así que podíamos en todo momento entender dónde estábamos y qué tipo de terreno estábamos recogiendo luego pues los trajes eran bastante bien conseguido teníamos una gran cantidad de criaturas que cada una era muy diferente a la otra y en ese momento pensábamos no se puede ver mejor nada se puede ver mejor que esto sea las criaturas ya estamos a un nivel espectacular es increíble ver como hoy pues decimos que los gráficos no han avanzado no y en aquel momento pensábamos que era el top y ahora pues podemos un poco ver las fallas que tienen con los juegos anteriormente pero que no quita que siga siendo un juego que a día de hoy se puede disfrutar excelentemente bien sin demasiados inconvenientes ya que el juego pues así lo permite creo que eso muestra mucho de lo que es la capacidad no solo técnica sino artística de un juego como más efectos bueno he nombrado varios juegos que eran exclusivos ya de la playstation 3 en este caso tengo que nombrar a otro que es el heavy rain y creo que para mí heavy rain en su momento fue uno de los juegos que realmente me impactó más desde el punto de vista gráfico porque explotaba cada una de las capacidades de la consola a niveles que no habíamos visto nunca a pesar de que el god of war era un juego bastante épico creo que heavy rain pues vino a ser un juego un poco más realista no entonces nos trajo ese nivel de intimidad que la historia requería y que no podía darnos de otro modo esto por supuesto por ser un juego que no tiene digamos el tamaño la grandiosidad de un god of war es un juego mucho más íntimo en los gráficos mucho más cerrado pero justamente esta capacidad le permitió a cuantín drink explotar lo que eran las expresiones faciales explotar la el modelado de los personajes y si hoy en día pues se ve un poco anticuado pero en aquel momento estábamos en lo más top de lo top en cuanto a términos gráficos y modelados de personajes con una iluminación realmente muy bien conseguida y elementos que en aquel momento podríamos considerar casi foto realista que se utilizaban todo para contarnos una historia por ejemplo acá como pueden ver esta lluvia que realmente no evocaba no la tristeza de lo que estaba el personaje y está muy bien recreada con cada uno de los elementos y efectos de luz y sombra que estaban perfectamente alineados a lo que era el juego en sí y por segunda vez tenemos a ubisoft en esta lista y es que ubisoft pues ha sido siempre una empresa que ha impulsado muchísimo lo que es el avance técnico y splinter cell conviction la verdad que es un juego que en lo técnico es un portento utiliza creo que una versión modificada del motor de un real 2.5 que nos dio cosas en este juego como unos personajes extremadamente bien detallados texturas muy claras pero sobre todo un juego de luces bastante importante donde eran dinámicas y podía apagar y destruir las luces para que éstas dejaran de iluminar la zona también nos permitía entrar a ciertas áreas y el juego se ponía en blanco y negro para dejarnos entender que en ese momento estábamos cubierto por las sombras y la verdad es que todo está puesta en escena toda esta puesta artística por así decirlo además venía acompañado de una presentación que hacía que el juego se sintiera muy pero muy cinematográfico no podía tener destrucción texturas que aquí como pueden ver en esta escena que eran muy detalladas y que la verdad se veían enormemente bien en esta parte fíjense que la presentación donde tenemos letras que se aparecen en el reflejo a pesar de que acá no hay no vamos a interactuar con el fondo está muy bien detallado y tenemos una ciudad que se ve completa y todo esto le daba una inmersión al juego realmente espectacular juegas o les plíntas el convicto y ha dejado para último un juego que no jugué en su momento de todos los cambios en su momento esta es la primera vez que lo he tocado y no es otro que el halo rich y es que investigando pues y buscando cuáles eran todos los juegos más importantes gráficamente hablando del 2010 no podía dejar pasar al último juego que hizo bondi directamente de la saga halo y en este caso es el halo rich y debo decir que siendo un juego que he visto por primera vez mis primeras impresiones ha sido realmente positivas un nuevo que a pesar de sus 14 años se sigue viendo extremadamente bien pero lo mejor de todo es que claro con los peces de hoy en día lo podemos disfrutar a 4k 120 fps sin problema alguno del juego es una delicia con esos amplios paisajes y vistas exteriores y todo lo que este juego representa porque es un juego realmente muy épico donde tienes batallas bastante grandes en lo poco que he podido jugar digamos estas dos tres horas iniciales ya he tenido batallas donde han llegado naves donde me ha recordado mucho lo que fue el halo 3 juego que así jugué pero digamos en una escala gráfica mucho mejor y eso pues me ha gustado muchísimo creo que este juego merece sin duda estar acá porque todo lo que este juego hace desde mi punto de vista técnico al menos para la época lo hace muy bien con una iluminación muy bonita con efectos de fler con efectos de iluminación volumétrica mucha geometría en pantalla colores que iluminan la zona muchos de ellos pues son digamos cocinados no no son en tiempo real pero igual hacen que el efecto esté muy bien conseguido y el juego se vea dinámicamente muy activo en cuanto a iluminación se refiere además de todas las animaciones de un poco algunas de las físicas que el juego tiene que son espectaculares y que hacen que al final todo el conjunto gráfico de este juego realmente merezca la pena y seguramente que haberlo jugado en su época tiene que haber pues sorprendido a muchos porque aún a día de hoy al menos a mí me ha sorprendido así que amigos esta ha sido mi lista de mejores juegos gráficos de mejores gráficos del 2010 dime qué juego crees que me ha faltado en esta lista y qué juego crees que debería colocar para la para el año próximo es decir para el 2011 qué juegos creen que merece estar en la lista de mejores gráficos de 2011 ok y cuáles me han faltado en este así que espero que este vídeo te haya parecido interesante te haya gustado recuerda que si eres miembro del canal lo puedes bajar en calidad 4k completa y como siempre te digo nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego